1, 2, 3 igual que tú no puede haber desgracia se me cante contra una mujer contra una mujer desgracia se me cante igual que tú con iguales emociones con las emociones que en otra sonrisa no venía yo con esa mirada atenta la interferencia cuando me salía de la situación con la misma fantasía la capacidad de aguantar el ritmo de cada dos de mi mal humor mi mal humor mi mal humor otra no puede haber si no existe me la inventaré parece claro que ahora estoy envenenado de ti es la goza más evidente que es la goza la a la la se la a la a la Aquí sigue el sabor Aquí sigue la cumbia Y al lado Y al lado Y al lado Rico Enseñame Enseñame A ser feliz Como eres tú A dar amor Como me llamas tú A perdonar Como me retóna Señor Y recordar el daño Nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar Como confiaras tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidar los hermanos Como cumplen las promesas Como guías los pasos Cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Música Tengo mucho que aprender de ti Música ¡Eso burger de ti! Todo respected de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!